¿Qué es la tecnología de Tecnalia? Caixo Egonon, mi nombre es Javier Goleto, pertenezco a Tecnalia y llevo un poco la responsabilidad de nuestras actividades relacionadas con movilidad. En el stand y en la feria GoMovilite, que es una de nuestras grandes apuestas por mostrar lo que Tecnalia hace en estos ámbitos, pues hemos tenido una pequeña representación de todo lo que hacemos desde el punto de vista de todos los sistemas ingenieriles que nos permiten desarrollar vehículos eléctricos, híbridos, conectados, autónomos, hasta sistemas inteligentes de transporte que nos permiten gestionar flotas, gestionar o ayudar a las administraciones públicas en todo lo que son sus planes de movilidad, tráfico, etc. Tecnalia ha traído a la feria tres vehículos con tres tecnologías diferentes, todos ellos eléctricos. Un autobús de 20 plazas con tecnología híbrida serie, un vehículo eléctrico total 100% y un vehículo eléctrico con tecnología autónoma. El vehículo híbrido es un vehículo utilizado en un proyecto subvencionado para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos combustibles para utilizar en la parte híbrida. Y el vehículo eléctrico es un vehículo de utilización interna por parte de Tecnalia para el desarrollo de nuevas EQs, nuevos desarrollos de software y ahora incluso para el desarrollo de nuevos componentes de hardware en la parte de potencia. Y el vehículo autónomo es un vehículo en el que se desarrolla sobre todo software para la conversión de un vehículo eléctrico a autónomo. El control compartido es un sistema que implica una colaboración fluida entre el sistema y el vehículo. Es decir, que si se encuentra un evento que puede poner en peligro al conductor como somnoliencia, fatiga, entre otros, lo que pasa es que el sistema coge más control sobre el vehículo y le impide mover el volante o salirse del carril guardando así al conductor en una zona segura. Otro tipo de eventos que pueden poner en peligro al conductor es que un objeto que venga a la izquierda y que no lo haya visto, el conductor al intentar hacer un cambio de vía, el sistema no le permitirá hasta que el coche de la izquierda haya pasado y entonces el movimiento sea seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!